Hola, buen día a todos. Les damos la bienvenida otra vez desde el hospital. Vemos que hay un montón de dispositivos conectados, les agradecemos un montón la presencia, la permanencia, todo el año. Así que, bueno, ya nos quedan tres meses para terminar el año, así que, bueno, les agradecemos un montón que estén ahí del otro lado. Claro. Hoy va a haber un tema central, sobre todo en pediatría, en las unidades de cuidados intensivos, en las emergencias, inclusive en lugares de menor complejidad, donde uno recibe, recepciona a estos niños, que a veces los síntomas, mejor que yo las chicas, los síntomas en pediatría en los niños, por diferentes problemas, tienen síntomas muy parecidos, ¿sí? Entonces, a veces uno se confunde con la sintomatología, pero bueno, acá vamos a ver cosas más específicas que generan shock en el paciente pediátrico. Las chicas acá hicieron una excelente presentación, así que vamos a estar muy informados sobre el tema. Recuerden silenciar los audios de los dispositivos durante la presentación, las preguntas las hacen por chat, que vamos a ir contestándolas en la medida que tengan que ver con el tema, y si no al final, como siempre. Y bueno, ahí ya les escribí la dirección de correo donde tienen que mandar su número, su nombre e institución a la que pertenecen para ser pagados en el chat de... Perdón, sí, en el chat de WhatsApp, donde ahí notificamos de los diferentes intercambios. Al final de la presentación de las colegas, si quieren, abren los micrófonos para hacer las preguntas, o siguen a través del chat, no hay ningún problema. Así que les damos la bienvenida, ahí hay un montón de provincias que están ya... Provincias de Buenos Aires, de ahí vía Mendoza también, Jujuy como siempre, pero firmes como Rulo Estatua. Así que bueno, les damos muchas gracias por estar con nosotros, y cualquier cosa que podamos aportar, y lo que como siempre no sabemos, lo averiguamos, y después se los contestamos, ¿sí? Así que bueno, no envíen sus datos por el chat, porque veo que están mandando por el chat. Sus datos van al mail que les puse más arriba, ahora se los repito. Pero no manden en el chat, porque si no se mezclan con las preguntas que quieren hacer. El chat es solo para preguntas, ¿sí? Por favor. Gracias. Les presento al licenciado Javier Martela, él es el enfermero jefe de la unidad de cuidados intensivos UCI 45, polivalente del Hospital Garrahan, es la primera terapia intensiva del hospital. Acá habemos un par de inauguradoras, y bueno, después por supuesto acompañan las nuevas generaciones que nos han hecho crecer y nos hacen estudiar, porque si no, nos quedamos en... Bueno, buenos días a todos, gracias a todos los que están conectados. Bueno, yo le voy a presentar a las incertantes, que es la licenciada Massa Monserrat, una licenciada de mucho lugar en el hospital, y una referente, el turno mañana y los otros turnos, y a la enfermera Gisela Búrboga, que también se desempeña en el UCI 45 hace 10 años, y la verdad son muy buenas enfermeras. Bueno, las dejo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Monserrat, y hoy vamos a hablar de shock, interpretación de los diferentes tipos de shock, y medidas de enfermería. Buenos días, mi nombre es Gisela, y acá vamos a estar con Monserrat tratando de aclarar muchos puntos sobre shock, y los cuidados básicos y necesarios que tenemos que tener en una terapia. ¿No? 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 No, me escuché acá, Jorge. Bueno, la definición de shock, como verán hay varias definiciones de shock, nosotros tomamos una, que es la incapacidad para proporcionar una perfusión suficiente de sangre oxigenada y sustratos a los tejidos, para satisfacer las demandas metabólicas. Las causas de un shock son varias, entre las cuales nosotros pusimos las más importantes, o las que consideramos que son las más importantes en los diferentes tipos de shock, entre ellas tenemos la pérdida excesiva de volumen, problemas cardíacos que impiden el correcto bombeo de sangre, infecciones graves que alertan a las respuestas inflamatorias, reacción alérgica severa que provoca vasodilatación, daño del sistema nervioso central que afecta la regulación de los vasos sanguíneos y la reducción del flujo sanguíneo por coágulos, embolias o compresión. Nosotros vamos a hablar de tres tipos de shock, que son los que más, nosotros en la terapia en 145 manejamos dos tipos de shock, el shock hipovolémico y el shock distributivo y a su vez dividido en el shock séptico. Pero un poquito vamos a hablar del hipovolémico, del cardiogénico, del obstructivo y el distributivo que se divide en anafiláctico, séptico y neurogénico. En otras bibliografías van a ver que también se habla del endócrino y el farmacológico. Pero nosotros puntualmente nos vamos a estos tres. El shock hipovolémico también. Hay varias definiciones, nosotros tomamos una, que es el shock hipovolémico es la causa más común en lo que es el niño pediátrico. Y se debe a una deficiencia absoluta del volumen intravascular. Las causas pueden ser por hemorragia, por diarrea, no hemorrágicos, diarrea, vómitos, quemaduras y diabetes insípidas. Y hemorrágicos pueden ser por sangrado gastrointestinal, por algún tipo de cirugía, traumas y sangrado intracranial. Perdón, acá hay varias personas que dicen que no escuchan. ¿Ustedes, las demás, escuchan? Por ahí tienen que chequear sus dispositivos, porque del hospital está saliendo bien. Bueno, las manifestaciones del shock hipovolémico se caracterizan por taquimnea, por taquicardia, por pulsos periféricos débiles o no palpables, relleno capilar en lentecido, piel pálida, fría, oliguria y cambio de conciencia. El shock, en general, comienza primero con una pérdida de conciencia, segundo con una frecuencia cardíaca aumentada y tercero con una hipotensión, que es en general lo que se caracteriza en todos los tipos de shock. Pero el más específico en estos síntomas es el shock hipovolémico. Bueno, el shock cardiogénico. Este es el segundo shock de que vamos a hablar. Se manifiesta por la incapacidad de la bomba impulsora para mantener un adecuado aporte de oxígeno. Este se puede ver a patologías agudas o patologías progresivas. Como patologías agudas tenemos infarto del miocardio, traumatismo penetrante o una herida cortante que llega a la bomba, y arritmias. Y como patologías progresivas tenemos cardiopatías congénitas, post quirúrgicos y miocardio patías. El cuadro clínico en el shock cardiogénico, además de repetir los del hipovolémico, también tiene injurgitación jugular, que es propio del cardiogénico, al igual que el pulso de galope, la polimnea, taquicardia, hipotensión y relleno capilar al entecido. Después tenemos el shock obstructivo. Este se manifiesta por el gasto cardíaco, o sea, el gasto cardíaco se ve afectado por una obstrucción del flujo sanguíneo. Esto puede deberse a un taponamiento cardíaco, en el motor a sac tensión y embolia pulmonar. Hay otras causas, pero lo que más trabajamos acá en la terapia intensiva es taponamiento cardíaco en el motor a tensión y embolia pulmonar. El cuadro clínico también repite, como los demás, esfuerzo respiratorio, injurgitación jugular, pulsos prolongados y disminución de la presión arterial y deterioro de la perfusión. Después tenemos el shock distributivo. Este resulta en la disminución en la resistencia vascular sistémica. Con distribución normal del flujo sanguíneo, lo que provoca una inadecuada perfusión de los tejidos. En el shock distributivo, lo que ocurre es una falla microcircular. Hay una mezcla en el cruce arteriovenosa capilar hacia de capilares y hay un secuestro venoso. Generalmente lo que hay es una distensión del capilar. Entonces lo que hace, puede ser por hipovolemia y también disminución relativa de la misma. Esto provoca depresión miocárdica y baja el tono muscular. Incremento de la permeabilidad capilar y utilización anormal de las tasas metabólicas. Cuando hay baja resistencia periférica e hipotensión severa, ocurre el shock neurogénico. Y cuando hay resistencia periférica no aumentada, ocurre el shock séptico. Tenemos el shock anafiláctico como primera rama del shock distributivo y se refiere a la reacción alérgica causada por una respuesta inmune a anticuerpos a una sustancia extraña introducida en el cuerpo. El cuadro clínico acá puede ser alteraciones en la piel, dificultad para respirar, alteraciones digestivas, y sensorial alternante. Por segundo tenemos el shock neurogénico. Este es el resultado de una lesión o de una disfunción del sistema nervioso simpático. En el cuadro clínico encontramos hipotensión severa, hipotermia severa, taquipnea, piel fría y sudorosa, ausencia de respuesta a estímulos. Y por tercer rama del shock distributivo tenemos uno que trabajamos bastante aquí en terapia, que es el shock séptico, que es la respuesta sistémica a una infección o múltiples infecciones causadas por bacterias, virus u ovos. El cuadro clínico puede ser hipo o hipertermia, piel moteada, que es la reticulación general, hipotensión severa, aumento de la concentración de lactatos circulantes, que se ocurre casi siempre, taquipnea y oligomuli. Bueno, con respecto al manejo del shock tenemos la valoración inicial que es el ABC, el A es la vía aérea donde tenemos que mirar que no tenga obstrucción en la vía aérea, que el paciente esté semisentado en posición de tren de Lemburg, en la ventilación con una mascarilla de oxígeno, el paciente puede empezar con una mascarilla de oxígeno de alto flujo, con BNI y por último el respirador. Y el circulatorio, específicamente en el shock hipovolemico el de la circulación en definitiva en todo, pero en el hipovolemico lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el paciente está hipotenso y el paciente viene en general con vía o sin vía. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ese paciente tiene que tener mínimo dos vías de alto calibre. Lo posible en pasos sanguíneos de alto calibre y con abocas superiores a la G20. Pueden ponerse en la yugular, en la femoral, que serían los más de alto calibre. Si no se puede colocar una vía periférica, se coloca una vía central y por último se decide una vía central. Perdón, una intraocea. En la circulación nosotros también tenemos que ver, como dijimos anteriormente, la piel, el estado de conciencia, la valoración de los pulsos, palpar, si el pulso es débil, si el pulso es altón, si está taquicárdico, y la presión arterial. No sé si me ayuda a la piel. El relleno capilar. ¿Listo? Sí. Sí. Bueno, nosotros, bueno, el monitoreo, ¿qué tenemos en cuenta? La oximetría del pulso, el electrocardiograma, la presión arterial que puede ser invasiva y no invasiva. La temperatura es importante, la diuresis, como dijo acá el Gladys, el ritmo diurético horario y otro importante es la glucosa. En general, estos pacientes están con hiperglucemia y se lo corrige con insulina o con goteo de insulina. Nuestras acciones nosotros preparamos la unidad donde tenemos un monitor multiparamétrico, donde tenemos la medición de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación y si el paciente está ventilado, el CO2. Y valoramos el estado de conciencia, el estado de conciencia, la preparación del material necesario, el oxígeno y el RM, como dijimos anteriormente, la cama en posición de tren de Lemburg, las drogas del carro de paro, un defibrilador y un balance hidroelectrolítico, que también es horario. Una de las tratamientos del shock es la fluidoterapia. Tenemos dos tipos de, lo podemos corregir con dos tipos de solución, una solución cristaloide o unas coloides. Pero lo primero que nosotros nos basamos es en los cristaloides, que es con solución fisiológica, que es 20 mililitros kilogramos y se da entre 5 a 10 minutos. Estos son pacientes y en los pacientes cardiogénicos, como sabemos, tienen restricción líquida, es de 5 a 10 y entre 10 a 20 minutos es el pasaje de la solución. Esto sería como para reponer como una de las asuntos más generales en el shock es la hipovolemia, la hipotensión. Esto sería como un, como para reponer la volemia y aumentar la presión antes de llegar a otro tipo de tratamiento. Se administra de esta forma la solución es cristaloides y hasta revertir la hipotensión o en consecuente hasta ver algún otro signo clínico como RALES, como EDEMAS, algo que no nos permita seguir con este tratamiento. Después tenemos las soluciones coloides, inotrópicos y antibioicoterapia. Con los coloides llegamos con si el paciente está sangrando como dijo Gisela, si con la solución fisiológica no podemos reponer la volemia del paciente o la presión arterial, la segunda opción son los glóbulos rojos o en el medio albúmina al 5%. En general revierte o en general nosotros usamos solución fisiológica o RINGER en lactacto. En general RINGER para la postcirugía. En realidad las proteínas. La albúmina se administra cuando uno tiene dudas acerca de la permeabilidad capilar. el problema del shock es la permeabilidad capilar. En esos casos se utiliza de albúmina no se utiliza de rutina. Hubo una época que usábamos un montonazo para todo concepto pero hoy en día tiene que ver con la disminución en el flujo en la permeabilidad de los vasos. Me metí. No, está todo bien. Puedes meterte ahí, Claricita. No tenemos ningún problema. Bueno, comenzamos con la solución fisiológica coloides en el medio si o no se determina la albúmina y si con esto no revierte empezamos con las drogas vasoactivas que en este caso nosotros usamos la noradrenalina como opción primera que es la noradrenalina produce a contractilidad y aumento la frecuencia cardíaca. Como segunda opción y depende de la presión y la frecuencia y el gasto cardíaco del paciente usamos la adrenalina. Dopamina la pusimos porque como dijo Gladys al principio se usaba dopadrena se dejó de usar la dopamina y quedamos con adrenalina nora y en general el paciente sigue con noradrenalina sola se hace el yun de la adrenalina a la noradrenalina de la adrenalina a la noradrenalina perdón Hoy en día se comienza con dopamina aquellos chicos tienen fallo renal porque es un mejorador de la circulación renal la dopamina pero no es un buen inotrópico entonces por esa razón se comienza con adrenalina lo que pasa que bueno en pacientes renales es bueno por la perfusión renal y uno de los tejidos que sufren en un shock justamente es el riñón después usamos vasodilatadores como la nitroglicerina y la nitrocrusiatocruciato de sodio que son que reduce la resistencia vascular sistémica son drogas que en general la nitroglicerina se usa en los shock cardiogénicos nosotros más que nada usamos el nitrocrusiatocruciato pero en casos de hipertensión del paciente después como segunda tercera opción los vasopresores como la vasopresina que eso aumenta la resistencia vascular y la contractilidad del corazón objetivos de enfermería ¿cuáles son nuestros objetivos? el objetivo cuando ingresa el paciente es estabilizar el sensorio como le dijimos anteriormente el paciente viene con un sensorio alternante y procedemos a eso a estabilizárselo con oxigenoterapia y revaluar después la estabilización hemodinámica la normalización de los pulsos distales y centrales la normalización de la temperatura el relleno capilar que tiene que ser mayor a dos segundos y el flujo urinario mayor a un mililitro kilogramos hora la normalización de la temperatura nosotros tenemos un módulo de temperatura con un colchón y depende si el paciente está hipertérmico o hipotérmico manejamos ese módulo y todo el rodema lo estabilizamos con inotrópicos con los coloides con los cristaloides y con diuréticos mi enfermería se fue adaptando a los diferentes corrientes de tratamiento porque antes estos pacientes ellos llevaban una hipotermia extrema es más mandábamos a los papás a comprar los rolitos en la estación de servicio para enfriarlos hoy con estos colchones térmicos lo que se tiende es a la normotermia ni a la hipo ni a la hiper sino la normotermia para generar un gasto metabólico lo más estable posible ¿paso? sí bueno acá tenemos un ejemplo de los valores normales dividido en edad y peso que es lo que tenemos que valorar para ver cuando tenemos un paciente de shock cuáles son los que difieren del real y ver en qué y poder hacer también evaluar en qué tipo de shock estamos bueno la clave en esto además de todos los cuidados que estuvimos nombrando es la clave del tratamiento es detectar el shock en su fase precoz parcialmente compensada ya que cuando muchas de las alteraciones hemodinámicas y metabólicas pueden ser reversibles con todo el tratamiento que estuvimos en brano el tratamiento dirigido a objetivos centrado en mantener la saturación de oxígeno en sangre venosa mixta puede mejorar la supervivencia siempre actuar en base a lo que se sabe y a lo que se vio y no improvisar muchas gracias excelente muy bueno acá hay un montón de cosas para empezar a preguntar y intercambiar está bueno que ustedes nos cuenten sus experiencias como siempre acá hay un colega una colega perdón que pregunta por qué tren de lembo y la tren de lembo que para favorecer la respiración la paciente el paciente que viene en shock cualquiera sea de los que nosotros nombramos el paciente viene taquimneo taquimneico como dijimos anteriormente y el tren de legosemisentada lo va a favorecer a que los músculos intercostales puedan expandirse y respirar mejor a su vez nosotros lo ayudamos con canulas nasales o en su defecto máscara con reservorio o máscara de Venturi lo importante que tiene que quedar claro es que todas las medidas estas que que contaron las chicas son paliativas qué quiere decir que uno va tratando los síntomas pero lo importante es encontrar qué es lo que causa el shock y tratar esa causa eso bueno es más un tema médico nosotros acompañamos el tratamiento si es responsable nuestra como enfermeros estabilizar el paciente que estos síntomas no progresen porque como explicaron las chicas la mayoría de los shock producen vasoconstricción periférica con lo cual se genera mala circulación en los órganos nobles y la mala circulación en los órganos significa muerte de esos órganos empezando por el cerebro así que el organismo trata de compensar los órganos nobles cerebro y corazón pierde lo que es la distribución de fluidos sangralas por eso lo importante del relleno capilar la piel el organismo prioriza cerebro y corazón y pulmones y por eso envía todo su flujo de sangre a esos órganos por eso la piel se pone marmólica se pone donde tenemos relleno capilar y por ahí lo que pregunta de Tendeleu me parece que es la diferencia entre Fowler y Tendeleu me parece que sería posición de Fowler y Tendeleu para que el retorno venoso sea más favorecido no estamos hablando de Tendeleu invertido sino Tendeleu exactamente ¿alguna pregunta? no sigo con la posición bueno ¿alguna otra pregunta por acá? yo quería aportar de los hipnotrópicos es de 0.6 por kilo de peso 0.6 miligramos por kilo de peso para infundir por general es no la adrenalina empezamos nosotros después vamos escalando a veces se compensa el paciente a veces no pero bueno eso tenemos que estar atentos depende también de la clínica del paciente claro igual que el posicionamiento uno prueba con la posición como dijo Monse para mejorar la distensibilidad pulmonar a veces que el chico está ventilado y hay problemas de edema de miembros inferiores y demás por ahí uno reposiciona al paciente uno va actuando en función de la clínica uno habla de la tensión inicial y no depende la posición semifowler o Tendeleu tienen que ver con el estado clínico del paciente y no es solamente en shock un chico con insuficiencia respiratoria también se pone semisentado como para que mejore la distensión cuando uno acompaña la ventilación como explicaron el otro día los chicos en asistencia respiratoria mecánica uno por ahí condiciona un poco mejor las posiciones del paciente y no se olviden que no es que ah me indicaron los chicos de Garra que me indicaron esta posición entonces no lo movemos más hay que moverlo porque si no se es cara entonces uno tiene que buscar el equilibrio entre lo que se dio en un momento la situación clínica del paciente y lo que va a continuar después porque no es que vino en shock y va a estar o sea el shock tiene una finalización rápida o la revertimos o el paciente se muere digamos no es que tenemos 20 años un paciente en shock no es así el shock es una situación aguda de urgencia de resolver rápido en medida que van apareciendo los síntomas y hay que resolver lo antes posible entonces las definiciones que uno va tomando sobre la marcha no es que persisten en el tiempo una vez que corregir la hipovolemia tal vez no necesite dos catéteres de gran calibre por ahí con uno estamos bien porque le resolvimos el problema y a los tres días por ahí no necesita nada en general acá hay una buena pregunta en general nosotros vamos descomplejizando al paciente en la medida que la clínica nos va demostrando que ese dispositivo que pusimos en una situación de urgencia que era necesario vamos evaluando y lo vamos retirando por supuesto es un trabajo en equipo la sonda vesical decimos che me parece que ya está ya tiene buen ritmo diurético porque sabemos que cuanto más tiempo está más posibilidades que se infecte por más que sea un shock no llega a tanta complejidad a veces tenemos posibilidades con fluidoterapia o con otros tipos de tratamientos más leves no tan complejos no tan invasivos revierte el shock y puede salir bueno acá hay una buena pregunta si para el ministerio de linotrópicos utilizan siempre acceso vascular central Paul perdón sí en general sí generalmente sí si el paciente está con el shock y lo primero que tenemos es una vía periférica y necesita el linotrópico si podemos pasarle noradrenalina por la misma pero con una dilución diferente nosotros hacemos uno en cero cero uno en uno y es en cero tres cero tres micro M gamas mililitros hora y si no en la urgencia en los lugares de emergencia en lactantes lo ideal es colocarle una o una aguja intraósea y ahí pueden pasar el linotrópico y en la dilución que quieran pero bueno eso tampoco se puede dejar mucho tiempo acá tanto en emergencias en el shock room como en las TMPs intensivas hay un set intraósea cuando no podemos conseguir un acceso periférico y o central tenemos el set intraósea lo podemos poner los enfermeros lo podemos poner los médicos porque bueno todos hemos hecho el curso de RCP avanzado entonces eso nos permite tener la potestad y el criterio obviamente para poder hacerlo de nada de nada Lidia alguno más quiere preguntar algo tienen alguna curiosidad ustedes cómo se manejan con estos pacientes en la emergencia quieren hacer algún comentario abran los micrófonos si quieren para hacer otro aporte quiero decir que nosotros acá trabajamos en equipo por lo general no es que solo la enfermería trabaja sino que trabajamos con los médicos con los kinesiólogos con todo el equipo porque hay gente que no en el medio de la emergencia porque no la vemos que son importantes el ayudante de servicio el personal de limpieza hay un montón de actores que por ahí no lo consideramos relevante en ese momento del shock pero sí tenemos que saber que están y que gracias a ellos podemos seguir trabajando las personas que reponen el material y demás o sea que eso es también bueno saber si ustedes tienen un puente con un ayudante de servicio que se dé una mano en ese momento si quieren aportarlo o decir algo de eso acá preguntan cómo nos manejamos con el cambio de inotrópicos switch lo que hacemos acá es el switch lo que tenemos problemas nosotros a veces con las bombas es que hacen un push que eso afecta bastante al paciente entonces se utiliza la llave tres vías se cierra una y se abre otra o sea es simultáneo generalmente lo hacemos entre dos profesionales para evitar cuando cambian las vías cuando cambiamos las vías exactamente igual las vías se cambian cada siete días o sea que ese estrés sucede cada siete días y es que todavía el chico necesita el inotrópico a veces no llegamos a los siete días de tratamiento con inotrópicos y si no bueno se cambia todos los días y la solución es ayer arriba o la dilución nosotros usamos la bomba de jeringas la bomba de jeringas o la bomba de jeringas cada 24 si vamos a tener la mala suerte que no hacemos bien el switch sabemos que si comprimimos la glándula que es el hígado vamos a tener recuperar ese descenso de TA rápido eso nos va a saber guardar 30 segundos un minuto pero nos va a ayudar que el paciente no descienda la TA y tengo una complicación más pero eso hay que estar atento se me paró la bomba de inotrópicos le puedo presionar el hígado la glándula de hígado y bueno ahí tenemos un repunte de TA no nos va a hacer para siempre no va a durar un instante pero bueno nos va a ayudar bueno acá Fabián pregunta a ver si entiendo tu pregunta Fabián si no me la aclarás ¿dejan los dos inotrópicos una hora y después lo retiran? no no como dijo Gisela se recame estantáneo no 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 una vez que se lo pusiste se lo dejas una hora y se lo retirás no no el inotrópico es si se lo pusiste porque el paciente en ese momento lo necesitó y lo que vos vas haciendo es bajándole el goteo por ahí el paciente empezó con cuatro cuatro microgramos o gamas y uno de a poco depende de la presión arterial del paciente como dijimos antes los pulsos el relleno capilar la noradrenalina se la vas bajando de cero de cero cinco a uno a uno microgramos un microgramos no es que dura una hora el inotrópico el inotrópico no lo ponemos una hora nosotros en general son 24 horas pero graduando el tema de la presión y acá hay una pregunta relacionada si se va reteando progresivamente si se van bajando los goteos se ve la respuesta del paciente como digo esto es un trabajo en equipo se evalúa junto con el cuerpo médico se evalúa al paciente y se va tomando la definición de ir bajándoselo hasta que no necesitamos no se saca de golpe el inotrópico es más cuando se suspende el inotrópico dejamos por acá la solución con la bomba ¿cuántos son? cuatro horas cuatro horas porque por ahí quizás la clínica nos permita que le suspendamos los inotrópicos y quizás en una hora estamos volviendo sobre nuestros pasos porque la tea del paciente y la clínica hace que lo vamos a poner bueno acá hay un buen comentario que acá Rocío dice por lo general cuando nos llega el niño lo cultivamos se acciona y luego viene el procedimiento de intubación pero bueno es un ejemplo a veces directamente lo primero que tenemos que hacer es el acceso venoso y la intubación exactamente como nosotros Rocío es así es así la prioridad de un shock es que el paciente tenga una vía después me ocupo si hay que cultivarlo si el chico está con temperaturas puede tener un shock séptico y ahí se cultiva se le hará colocación de sonda vesical urocultivo urocultivo por dos y aspiración de tracheal y los sets de infusión de las no sé qué es cada cuánto las bombas cada cuánto la cambian aún utilizando filtros y los sets cada siete días eso ya está y nosotros dejamos los dos sinotrópicos infundiendo y después de una hora retiramos uno y dejamos el otro claro cuando vos estás infundiendo nora y adrenalina lo que vos yo voy a hablar después me gustaría que ustedes nos cuenten cuáles son los sinotrópicos que usan si quieren hablar en los micrófonos nosotros estamos nora, adrena y lo que nosotros vamos la nora y la adrena en un goteo X y se va bajando cuando va normalizando la presión la frecuencia cardíaca como dijimos antes todo lo que es el paciente en sí con respecto a su relleno capilar pulsos vamos bajando la adrenalina hasta dejarla a 0-1 y después queda con la noradrenalina un goteo donde está la presión arterial estabilizada y la adrenalina queda a 0-1 y se retira no sé al otro día o en las pocas horas de revertido el shock está contestado Fabián eso no sé si alguien quiere contar cómo tratan allá el shock cómo qué drogas utilizan los accesos si dice Fabián que está claro moncita así que bueno esa es la idea bueno si no tienen más preguntas para hacer nos vamos y nos vemos hoy que es el jueves si tenemos trasplante esta semana si trasplante así que bueno ah para para que hay más preguntas bueno y acá el power va a quedar subido en el canal de YouTube de la OCD cuando esté editado el video ya esto ya lo saben sí después acá Sonia pregunta por qué en un paciente con shock hay hiperglucemia y lo que ocurre durante el shock la hiperglucemia generalmente está aumentada porque hay glucólisis que es en respuesta a la infección por hablarlo así de esa manera empieza la respiración anaeróbica que es la glucólisis y consecuentemente llega la acidosis que esto es incompatible con la vida por eso hay que estar muy atentos y corregir la acidosis y así de esa manera consecuente seguir corrigiendo la glucólisis cuando hay glucólisis estamos hablando de hiperglucemia y acá lo que utilizamos para corregirla es insulina que puede ser en una administración o por rocoteo dependiendo del tratamiento que requiera si bien el páncreas trata de generar la insulina suficiente que parece glucólisis a veces no da abasto y por eso es importante hacer un hemaglucotex o bueno en el laboratorio verá el médico si la glucólisis está por encima de 70 o 110 bueno estaríamos hablando de hiperglucemia si generalmente más allá de todos los signos y síntomas que puede presentar el shock no hay un síntoma específico de la hiperglucemia nosotros a veces cuando le toman la muestra de gas vemos aire y el hiperglucemia entonces se empieza a tratar desde ese momento ahí les mandé el mail otra vez donde tienen que mandar su número de celular su nombre y apellido a instituciones en las que trabajan y ahí los vamos a agregar al whatsapp de notificaciones de todas las intercambios que tenemos hasta fin de año acá bueno ya tienen club de fans muchas gracias muy completo felicitaciones etc etc no pero son vergonzosos si preguntan por Iván nosotros también somos vergonzosos excelente excelente como siempre dicen bueno muchas gracias 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 a todos la idea es que también ustedes nos cuenten cómo están haciendo cómo se acomodan yo sé que a veces los recursos que uno tiene en las diferentes instituciones no es el ideal vamos a llamarlo o no es lo suficientemente amplio como para poder elegir qué cosas con las cuales uno puede intervenir entonces la idea de estos intercambios es que nosotros podamos también ayudarlos a pensar cómo adecuar los medios que uno tiene para poder justamente hacer un tratamiento oportuno y mientras lo estabilizan los que tienen que derivarlo puedan hacer lo más estable posible así que esa es la idea de estos encuentros sabemos que no hay muchos hospitales de alta complejidad de pediatría en el país y bueno así que la idea es que ustedes intervengan nos 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 digan nos participen de qué cosas necesitarían desde el contexto asistencial no material porque ojalá pudiéramos donar pero no se puede porque nuestros ministros también lo necesitan pero sí poder acompañarlos y adaptar los recursos que ustedes tienen al objetivo de tratamiento de estos objetivos centrales que plantearon las chicas que tiene que ver con estabilizar todas las cosas que están inestables para que ese nene vuelva a la escuela al jardín de infantes con su papá con su mamá y bueno y con sus abuelitas así que bueno listo eso quería comentarles muchas gracias a los que todavía no están incluidos en el whatsapp les prometo que hoy lo hago así que porque me están retando por ahí que me mandaron y no los puse ya los voy a poner en el grupito yo le agradezco a todos le agradezco personalmente a Gisela y a la licenciada Maza por esta charla que fue muy dinámica didáctica y bueno espero que nos sirvió a todos y cada cual pudo dar su punto de vista y su humilde aporte chau chicos chau muchas gracias